bueno amigos hola hola bienvenidos sean a otro nuevo vídeo más muchachas y chuchos vaya mucha no vaya a correr no vaya a correr uy no miren cuidado daniel porque para su mecha para su mecha daniel te ha cuidado porque uno nunca hay que hay que ser ya lo conocen pues ya lo conocen ya ve vean que chuchones hay amigos pero un ese es como que fuera pitbull va buenas 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 no hay ninguno está bien allá están bueno explicarán por qué venimos acá pues vamos a hacer algo el día de hoy en esta hermosa tarde porque ya nos agarró la tarde nos agarró la tarde y venimos a hacer algo en especial el día de hoy ustedes verán ver en qué invierto yo la ganancia de la leña verdad la ganancia que uno está sacando en la leña lo van a ver en que lo invierto yo el día de hoy y lo invierto así en cosa en cosa buena como verán ahí vamos a entrar ahorita ya ya que leña entró hasta adentro pues está bien la confianza entonces ahí hay otras chuchas para su mecha tres chuchos de aquí para su mes bueno ahí viene el otro bien y me da miedo entonces vamos a continuar el vídeo bueno continuamos con el vídeo ustedes verán ahí porque ahora tanta ropa y tirada en él en el nylon sí bueno venimos acá a ver si nos llevamos un parito de playeras pero la mayoría va a ser ropa pequeña como para que ya ustedes ya saben que bueno mi intención es donar esta ropa así niños que no no ocupan con mucha ropa esa es mi intención mía a llevar llevarle así alegrías a otras familias así como bueno no puedo entregar también así bolsas de víveres en estos momentos pero puedo puedo entregar también así como es la ropita porque es muy muy servicial también hay veces que los niños sólo tienen una mudada una playera un pantaloncito pero en lo que se pueda ayudar nosotros hacemos lo posible para para poder lograrlo aquí ahí está jacqueline escogiendo la mejor ropa que se puede como les decía en esto nosotros hacemos lo posible en invertir el dinero lo que uno puede porque bueno uno se siente así se siente así ahí viene madre uno se siente feliz pues al ver caras así como los niños cuando se sienten se sienten felices contentos con con la ropa vamos a ver le queda no se va a llamar daniela bueno seguimos ahí con toda la ropa aquí hay bastante aquí venden así por mayoría a buen precio ahí los que estamos acá en nuestra aldea pues miran este vídeo y quieran venir a comprar ropa pues aquí con mucho gusto se les atenderá muy bien con agua incluida ahí también se va se hay incluida la chamorra también acá acá con con don amarilis santizo la pueden ubicar acá en la calle tercera calle va a tercera calle y bueno ya conocen dónde vive jorge hay cerca entonces ahí está la jacqueline vean ve cogiendo la ropa y bonita ropa hoy si daniel es así no es de mujeres de hombres ahí en este grado se ve la torre gemela de estados unidos y bueno así como bueno la ropa está la ropa está bien es ropa de estados unidos buena ropa y si ya que me estoy buscando es un pantalón de niña ángel no estoy y no vamos ya ni ayuda a buscar a ella si hay bonita ropa sería que lo que vas viendo bien puchica para niños está hasta en buen estado tengo bastantes puchica ya que ni ya todo eso lleva para su mecha vamos a vamos a empeñar a ver qué cosa porque con ese vestido te van a modelar en la noche quien la yacqueline me lo compré yo y ese suéter me lo compré está bien bonito me lo compré cuál es el vestido así bueno ahí tenemos todavía ya ha encontrado algo amita yo chingo el pantalón ya para su mecha ahí viene más aquí vamos a llevarnos bastante porque hay bastante ya tenemos ya tenemos destinario ahí están los chuchos pero los que sí me dan menos son los chuchos son grandes ese que es ese es un de dónde salieron ya los revolvieron ya que no se van no se van apartando lo que van a hacer va a hacer lo que tenemos lo que tiene aquí la yacqueline ya se hizo un revolver aquí de ropa y le queda a usted y un revolver de ropa eso que está ahí ese bulto que está ahí ese ya lo ya lo de esa parte yo que eso nos vamos a llevar la que sí está bien sentadita y ahí se quedó fija eso ya no lo van a llevar eso ya está desaportado no lo van a revolver para no estar ahí buscando y buscando y la que no es de cosa la que no es de cosa sin sentadita eso recibiendo y recibiendo no 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 ya salió ya ya encontró usted una si si salud salud bueno y ahí sigue la yacqueline todavía eh sigue buscando también ese está bonito mi amor ya mujer ajá bueno este el el motivo de llevar esta ropa ahora amigos es para para poder regalarla así como hay niños que no tienen los papás no tienen el recurso suficiente para comprarle su ropita solo lo necesario pues nosotros hacemos lo posible para para poder llegarles esta ropa a casa de así de familia que no de escasos recursos verdad ajá entonces esperamos que nos apoyen con este video que lo compartan verdad que dejen su like y los que y gracias ahí por estarse suscribiendo porque ya casi somos 2000 solo me faltan a ver faltan estamos 1850 casi 150 y somos 2000 amigos esto es posible por ustedes porque se siguen suscribiendo al canal y siguen compartiendo siguen viendo hasta el final siguen viendo hasta el final ahí con los anuncios muchas gracias por estarnos ahí apoyando seguimos ahí nosotros también con pura felicidad para poder llegar a estos esta ropa a su destino verdad vamos a dejar este video gracias por estarnos ahí apoyando vamos a continuar en el siguiente amigos bendiciones de Dios Daniel bendiciones 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 Gracias.